María Arias Bernal o María Pistolas, mujer menudita con vocación de maestra. Nace en la Ciudad de México el 13 de septiembre de 1884. Fue la menor de siete hermanos a la muerte de su padre. La situación económica de esta familia se agrava. Recibe su diploma de maestra en 1902. Al poco tiempo asciende como directora de la escuela. Con Eulalia Guzmán y Dolores Otomayor fundan la Escuela Vocacional Corregidora de Querétaro con un plan de estudios integral. Incluía escritura, lectura, artes y oficios para así mejorar la situación económica y doméstica de los alumnos. Apenas estalló la revolución, se une al movimiento de Madero. Participó en la más grande unidad educativa de alfabetización. La esposa de Madero la contrata como secretaria particular. Junto a Elena Arismendi promueve el trabajo de la Cruz Blanca Neutral. Cuando capturaron a Madero, ella y Eulalia Guzmán se entrevistan con el dictador Huerta para suplicar por la vida del presidente. Después del asesinato de Madero, funda el Club Femenil Lealtad. Compró una imprenta donde se imprimía y distribuían manifiestos antihuertistas. Con Julia Nava, Dolores Otomayor, Inés Malváez y María Elvisa Rojas, llevaban a cabo manifestaciones en las que se pronunciaban discursos y poemas alrededor de la tumba de Madero. Por esto la arrestaban constantemente. En 1913 la apresaron por atacar a Jorge Huerta, hijo del presidente. Dicen que aunque menudita era de armas tomar, al mirar a dicho personaje vandalizando la tumba de Madero, tomó a este de las solapas del saco, lo abofeteó repetidamente, dejándole el rostro marcado. La arrestaron, mas quedó libre casi de inmediato por convenir a los intereses políticos de Huerta. En 1914, al llegar el presidente Álvaro Obregón y enterarse de que María Arias había resguardado la tumba con gran valentía, pronunció un discurso. María Arias sacó su arma, la levantó y se le entregó a María Arias por hallarla más digna que cualquier hombre. Desde este momento la prensa comenzó a llamarla María Pistolas. María Arias luchó con las poderosas armas de la educación, el bien social y su gran lealtad. María Arias